. Kylie Minogue, invitada al cumpleaños de Isabel Hill La cantante australiana Kylie Minogue será una de las artistas que actuarán el 15 de mayo en un evento televisado con motivo de las celebraciones previstas para conmemorar el 90 cumpleaños de Isabel Hilli, según medios locales La estrella, de 47 años, formará parte de un elenco de artistas como el tenor Andrea Bocelli, la cantante de ópera Katerine Jenkins y la también cantante Poges Glynne, que amenizarán con diferentes actuaciones esa fecha El concierto previsto, cuyos anfitriones serán los presentadores de la televisión del Reino Unido anti-DEC, incluirá también una actuación de la actriz británica Ellen Mirren, que ganó un Oscar por su interpretación de Isabel Hilli en el filme de 2006, The Queen Esa celebración, que se llevará a cabo en áreas privadas del castillo de Windsor y se televisará por el canal ITV, contará la historia de la vida de la soberana desde su nacimiento en 1926 hasta su coronación como reina en 1953 Otras estrellas que participarán en el evento serán el cantante Alfie Boe, el actor John Boyega o el cantautor James Blunt Nos sentimos honrados de presentar esta celebración especial para el 90 cumpleaños de la reina, señalaron anti-DEC a los medios británicos Otros actos que se llevarán a cabo para marcar la fecha incluirán espectáculos de la mano de la Caballería Real de Oman, la Orquesta Militar de Nueva Zelanda, la Policía Real a Caballo de Canadá o la Artillería Real a Caballo del Rey Otro